Yo tengo una opinión diversa, la que pueda tener con todo respeto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o los líderes de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral. Para mí fue un fracaso la ley en materia de legitimación de contratos colectivos de trabajo y fue un fracaso porque el motivo fundamental de la explotación de la clase trabajadora y la violación de sus derechos mínimos es la ignorancia que los trabajadores tienen respecto de los mismos. Entonces la ley, no estoy objetando que sea imperfecta o incompleta, sino que resultó ineficiente para el propósito pretendido en el teme que era precisamente terminar con los contratos colectivos de protección patronal y saber realmente cuántos contratos colectivos de trabajo había en el país.